Sin fin records, son secuelas de un sentimiento Heridas del corazón, secuelas de un pasado incierto Lo siento, me volví a perder en este desierto Mi alma alegrita al cielo y mis miedos a la luna En hambruna le aullan momentos de mi infortuna La aguantas o la fumas, si no es una es de otra La droga me tienta y aquí hay resistencia poca Cosas de boca en boca cargó en mi sentir Siento que no sientas lo mismo, no hay más que decir El rap mi dulce elixir pa' existir entre mis problemas Me quema tener pa' cigarros, no pa' la cena La heridas es ser cena y la cuenta va pa' atrás Ayúdame Cristo que me lleva a Satanás Plasmo mi alma en cada vas, vas a hablarme de dolor No, no, no puedo soportar otra depresión Vivo en mi propia prisión, solo en canciones escapo Y no le hallo razón de seguir viviendo de vago Perdido por un rato aguanto lo que sucede El tiempo pasa y no sé pasar a lo que Dios quiere Y por más que lo intente, solo somos testigos El dolor más cabrón, es la impotencia con los míos Heridas, caídas, llantos y sonrisas Jugué con fuego en la vida y todos listos cenizas Cicatrices, mis mejillas, lágrimas y sin razón Es lo que son, heridas del corazón No es lo mismo olvidar que es superar el pasado Si no al seguir notarás que el corazón está cansado Cada ojo dilatado y tu corazón, tu ser se lo canta Todo por culpa de tu forma de ser, algo te falta Es la cosa, pero es cierto, el mundo no es de color rosa Aunque nunca nadie ha muerto por decepción amorosa Pensar que todo siempre te pasa a ti Siempre hay mil, si hicieran una vida así Yo hablo ahora, porque callar no siempre es lo que mejora Sé fuerte el dolor, ignora, no aguantes las ganas, llora Calla el beso, del orgullo te hablaré en silencio Puede que así es precio, pero si no cambies o tendrás su precio El dará precio, entiende que el ser lesial no es ser cobarde Simplemente que hay personas que tu vida llegan tarde Quieres verla con otra persona y que todo haya sido en balde Piénsalo dos veces, porque una herida así siempre arde Pensar con sentimiento, da vida que el recuerdo Todo eso solo viaja en las noches cuando duermo Mi mente de cristal y mi corazón de hielo Ya sean tranquilos, todo lo hace al lado del tiempo Heridas, caídas, llantos y sonrisas Jugué con fuego en la vida y todos hizo cenizas Cicatrices, mis mejillas, lágrimas y sin razón Es lo que son, heridas del corazón Heridas, caídas, llantos y sonrisas Jugué con fuego en la vida y todos hizo cenizas Cicatrices, mis mejillas, lágrimas y sin razón Es lo que son, heridas del corazón Cicatrices, mis mejillas, lágrimas y sin razón Cicatrices, mis mejillas, lágrimas y sin razón